Hemos tenido casos en los que hemos sacado motas como de lana y hasta insectos ¿Qué es eso? No sé ¡Aquí comienza! ¡El electrofunk al vaso! ¡Un viacrucis bajo el agua! ¡En la televisión del Ecuador! Yo soy la momia vieja Mijo, ¿qué te dicen de las utilidades? Pues el jefe me dice que no hay... ¡No! ¡Icias! ¡Noticias! 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 ¡No, no, no! ¡Noticias! Estresado, malhumorado Empieza la semana con noticias relajado Somos un clásico, la gente lo pide Reír es gratis, ese don pide Suéltate, desinformate, ríete Esto me hace bien a mí y también a usted Somos pasión, diversión, somos amor Pa' que lo disfrute dentro y fuera de Ecuador Y dice... ¡Noticias! 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 ¡No, no, no! ¡Noticias! Muy buenas noches, señores y señoras Bienvenidos a una versión más de la más incompleta desinformación del Ecuador y del mundo Hoy nos acompaña, miren, ella es Sofi Morales, ingeniera ambiental, además arquera y esta noche presentadora de las noticias, ¿cómo estás? Así es, ¿cómo están? Muy buenas noches con todos, don Pide, muy buenas noches Saben que el día de hoy tenemos muchas sorpresas, así que ya vamos a ver Comenzamos, que comenzamos rápidamente con música Y una banda que ha evolucionado los ritmos, y se llama Evolution también, ¿no? Sí, tenemos un grupo musical que es de electro al vaso Es una... Los ritmos propios del Ecuador, pero puesto de música electrónica Y además, también un reggaetón criollo Así es, es un reggaetón muy, muy criollo A lo ecuatoriano Con requinto Nos trae esta nota, machiango, ayúdame por favor, haciendo... cuñete Al vaso electrónico, ¿no? Este ritmo les gusta a los cuchos y a los pelados Me dicen allá en la esquina, ve allá a la vuelta, hay una peladota haciendo música Aquí está, la peor pelada de San Antonio Jajajaja Javier Agas Evolucion Banda, es una fusión de estilos Hay buen género urbano, buena música nacional, un buen rock Aquí te lo voy a presentar, Diego Diego Bosch, guitarrista Experto en rock Y aquí usted que es mariachi Algo parecido, algo parecido No, mi nombre es Daniel Guerrero, yo soy el requintista Experto en música nacional Acá el Juan Brabajero Sí, yo soy el más bajito El Andrés Dimongi, es nuestro baterista Y lo suyo es el heavy metal ¡Aaah! 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 ¡Ay, ay, ay, Pachababa! Ah, no, me equivoqué de género ¿Vos DJ también aquí en la banda? Sí, dando gracias a Dios Poniéndole los beats, haciendo la nota diferente A los del hecho funk, al vaso Sí Una fusión de beats electrónicos, de un requinto y de algo de rock ¿Qué es? Ya ves candour abecilla que cogí la prisionera ¡Qué bien buena! Pues si eso que sepas Que no estoy en adelante Vas a ser mi compañera Cantando como cantaba Escudida en la maleza Electrónico, rock y al vaso ¿Qué le parece esa combinación de electrofón y al vaso? Es que tan será eso, pero bueno está Pero nadie puede resistirse a bailar No solamente hacemos música nacional, sino también podemos fusionar reggaetón Por ejemplo, en reggaetón podemos ir con requintón No sería reggaetón, sino requintón Por amor se perdona Si es por esa persona Maestro, perdóneme, pero usted escucha Muchas gracias Es manera de tocar, su mujer ha de ser feliz Bueno, soy soltero Mucho creo que me emocioné con estas músicas Como una afanesca de ritmos acá, ¿no? Acá el pan así tiene medio cara de bacalao Gracias Es algo diferente porque cada uno aportamos con lo que somos Y eso es lo que somos Vos pinta no aportas Vos pinta no aportas ¿Qué le pareció el estilo ha hecho acá de mi pana? Muy buena el repertorio Bueno, buena está Sí, bueno, bueno Pero no digo bueno él, digo la música No, también están buenos Usted también está Mira que la señora sí sabe porque ha sido artista urbana Que estoy pensando en tu cariño Después de haberte amado, amado tanto tiempo Eso es cantar con ovarios ¿Ha peleado con un requinto de más? Para que vea La intención de Javier Egas y su banda evolución Es unir distintos gustos musicales en un mismo show Con el rato que entran bits electrónicos Como que atrae mucho más a la juventud Y los pelados se identifican contigo Exacto Digo los guambras, no digo por la ¿Cómo es usted? No Gringo criollo ha sido usted Gracias, gracias Ecuador, vive Ecuador Este es mi tierra, carajo, estos contrastes ¿Cómo le va mi señor? Y bueno, igual formé parte de la voz Ecuador También con el Team Américo Además de tener vozazón el guambras Es que es compositor También poder presentar algo de mi autoría Si es que se viene el ya me cansé ¿Vos también eres compositor? Así es, así Ah, perdón, puchitas Ya me cansé De que para ti mi vida no valga nada ¿Vos a qué más te dedicas aparte de la música? Soy profesor de guitarra 100% igual dedicado a la música Mi amigo DJ Envío remixes míos Se venden en Europa, en Estados Unidos Ah, pucha, pesto O sea, esto es para las colas Es para las colitas Soy ingeniero en sistemas Tengo un negocio del camarón ¿Distribuyes camarón? Claro, el muy camarón Cordialmente invitados a hacer un cevichito Hoy día ¿Vas a invitar ceviche hoy? Camaronitos, claro Sí, ya me gustaba la banda Ahora me gusta más todavía Pero antes del ceviche vamos a chiviarme, dijeron ¿Siempre se movilizan en chiva ustedes? Usualmente Hasta el de Misión Imposible viene acá con nosotros de atrás, vea Esta chiva se destruirá en 3 segundos Vos vea, hasta con el bajo, hasta acá Y eso que no hay donde conectas ¿Sabes el capanchito? Que trabaja en la funeraria nacional Trabajo para la funeraria nacional Y quiero mandarle un saludo a todos mis clientes Y avión vivísimo ¿Y mi amigo qué? Él metido Y el que baila Él dijo que nos iba a invitar Ceviche de camarón, dijo verá Ah, qué buena cosa El colado nos acompañó hasta este lindo lugar Estas son las ruinas de Rumicucho Es decir que ya saben San Antonio Pichincha, centro del mundo ¿Sabes que aquí se ven ovnis? Sí Por supuesto Si se decía este mal no puede ser de este planeta Bonito lugar, acá estamos con toda la banda Y el colado Bonito decir Rumicucho, no Rumicucho quiere decir piedra y cucho rincón Sí Es lo que significa Rumicucho El rincón de piedra Exactamente El colado sabe El colado aporta Totalmente Ay, mismo armamos pasón Casi hacemos hasta gizanas Empieza a llegar hasta el sobrino de Polo Vaquerizo Y acá está Claro ¿Qué será? ¿Un ceviche por ahí prometido? Claro, claro ¿Quién tendrá camarón? Vamos, vamos ¿Cómo dicen que no se goza? Que no se goza Que no se goza Ay, ay, ay Yo gozo aquí en San Antonio Qué bonito Corre el agua Debajo de los almendros Así correrá mi amor Si no hubiera malas lenguas ¿Qué hombres nos divertimos? ¿Cómo será con amigas? Obvio ¿Qué siente panas y electroalbastos? Llegamos a recoger al camarón Ah, no Si han sido familia Ustedes con razón Cromo mal repetido parece Cargan el camarón y los equipos acá Claro De una vez todo Hay que hacer el flete completo ¿Se alcanzará? Claro, por supuesto Hasta para el repitucci Cuidado el doble, hermano Digo, ¿cómo así? Cuidado con el peso Dices que dos veces me han pisado La verdad, les han pisado Vamos a hacer el cevichito ofrecido Pelado y desvenado Como es el que está ahorita Ya viene listito Dos minaditos Encima de DJ Chef Como debe de ser Entonces naranja También les pone el bol Claro Pimentito ¿Les pide descuento en el camarón? Pide, pero no se le da El muy camarón Para todos estos camarones Está como a mí me gusta Gratis Comiendo camarón Con Javier Egas Con toda la banda Y el colado No podía faltar Muchísimas gracias Me lo encontré Si usted estuviera Con mucha más ¿Qué le falta aquí? Por favor, aquí Te lo dije camarón Que no vuelvas a existir Es el afrotecno El premio gordo De Gol TV Hay muchas causas Por las que puede estar Tapado el oído ¿Qué es eso? No sé Insectos No, no, no Noticias Hemos tenido casos En los que hemos sacado Motas como de lana Conoterapia O limpieza de oído Con fuego También lo llaman No, no escucha Son las esporas O las bacterias Digamos que va sacando El sucio Que va sacando La conoterapia Y hasta insectos Y hasta insectos ¿Qué es eso? Con timbales Con timbales Percusión Percusión Mucha percusión ¿No? Exactamente Y el grupo se llama Tambores Y otros demonios Y otros demonios Dicen que los tambores Es lo que ellos tocan Y los otros demonios Sería el público Todos ustedes Que están mirando el programa Eso es Vamos a disfrutar De este reportaje Y después lo bailamos Así es Luego bailamos ¿Qué es esto? En primer juicio A una desenterrada The Walking Dead Versión ecuatoriana Ah no Tambores y otros demonios Una familia Un grupo Que combina los tambores Con sántiras Con teatro Música Y también contar historias La idea fue juntar Actores y músicos Para una obra de teatro De una universidad Pero gustó tanto Que ya llevan 19 años Los tambores y otros demonios ¿Y tú qué eres? ¿Demonios? Ese tambor No, no, no Yo soy uno de los tambores Pero con cara de cuco Eso sí ¿Qué se puede hacer? Llegamos al lugar de ensayo Oye, si está como Como que está entrando Uno al Seol mismo Pensé que era una entrada Secreta a la asamblea Pero no Para ello los demonios Son el público Que hacen diabluras Con su música Nosotros en general Estamos acá Como tambores Y del otro lado Están los otros demonios ¿Qué están haciendo Los otros demonios? Bailando Cantando Cada uno de ellos Tiene un personaje Para la obra Yo soy como una Xamana contemporánea Mi pana es el de 300 Por ejemplo Claro, por supuesto ¿Y tú qué? Eso Acá tenemos el rey El personaje Whoopi Yo soy la momia virgen La momia Bueno, lo de momia Te creo ¿Qué hay de cierto Que el nombre de tambores Y otros demonios Se le ocurrió Porque dijo tambores Y volteó a mirar a la suegra Es verdad Los vestuarios Los vestuarios son parte De una obra Música, teatral, satírica Sobre la historia De las guaguas de pan Guaguas de pan En Semana Santa Estás perdido Yo por acá estoy más perdido Que guagua de pan En abril Tú estudias aquí en la poli Ya Geniero en sistemas informáticos De computación No Estudiaste montón de años Aquí en la politética Para poderte inventar Unas gafas Que alumbre Exacto Siento como mamita Me está llamando Siento como mamita Me está llamando Muy bueno Me parece esa locura Muy bueno Se llaman tambores Y otros demonios Muy divertido Les encanta el más relajo En las calles Para alegrarle la vida A los despistados Baila, frato, baila Nos vamos tomando las calles Con ritmo, familia Muestren lo que tienes Muestren Muestren ¿Qué le pareció? Baila zambos Que zamba Esa momia virgen Vea como baila Vea como se mueve la momia ¿Y qué le parece Subirse así? Bailando Chévere Chévere Así es que se hace Aquí todo el mundo Entra bailando Así que pasaje a las manos Señores Se armó la fiesta de aquí Hasta el chofer Estaba bailando Por eso casi me hace Bajarme al vuelo ¿Ustedes no son parte Del grupo Tambores y otros demonios? No todavía Porque cara de demonios Si tiene hoy Claro, eso sí Y el tambor incorporado Tú los escoge A los que van a ser Parte del grupo Tienen que tener Cara de diablos Todo porque Vaya todo Diablísimo Ah, yo entiendo Lo de las máscaras Todos hicimos Nuestro vestuario Gatos nos hace Crear los vestuarios Más o menos Cómo nos sintamos Bien nosotros Y yo soy algo Como una chamana Así que Que habla con la muerte Así que Hace un poco Darse cuenta Que la muerte También es parte De la vida ¿Cuál es la muerte? Gato Gato es la muerte Una calavera Que toca y baila Oye gato Pero el flaco Era que lo pongas De muerte Una túnica Y se acabó Una obra En la que Al final Terminábamos Vendiendo las guaguas De pan Y la colada morada Y la gente Se quedaba ahí Y nosotros decíamos ¿Qué hacemos? Entonces toquemos Mientras la gente come Y por eso Nació este grupo Entonces decidimos Hacer el remontaje De esta obra Porque es el origen De este grupo Una forma distinta De ver el origen De las costumbres De nuestra tierra Con música, alegría Y humor Estamos preparando La momia virgen Con tapores Y otros demonios No es propio De muertos Andarse desenterrando Pero la justicia Siempre llega El muerto al odio Y el vivo al baile El muerto al odio Y el vivo al baile Mi padre parece político Por la nariz larga Exacto Campanero Campanero Para ser exacto Oiga Me encantaron Los diálogos De la momia Y hacer esa memoria De las tradiciones Que tenían Las personas indígenas Justo en la colonización Española Oye Y tú eres española Ajá Yo pensé que estabas En personaje todavía Oye La española ya probó La fanesca Y las guaguas Yo le hice probar El sabor esmeraldeño Las calaveras Todas blancas Son No importa El mensaje Es que todos somos iguales Me coronó Y nuestras tradiciones Son bacancísimas La música sí Es energía Es cultura Es medicina Y sobre todo Es comunidad Y sobre todo Amor Le iba a salir El Walter Mercado Ahí Viajar Haciendo música Hacer lo que más nos gusta ¿A dónde han ido? ¿A dónde he estado? Brasil Argentina Chile Seúl Nos fuimos a ¿A Seúl se fueron? A Seúl Nos fuimos en el 2013 ¿Y allá se lo trajeron? Ni hao Ni hao Año que se yo Se armó un espectáculo Que se llamaba Cuatro mundos De un fantástico Ecuador Y ganamos el COTFA Oiga familia Primer puesto para el Ecuador Allá en Seúl ¿Cómo les habrá quedado el ojo A los coreanos Viendo nuestra cultura? Le gustó mucho El que nuestra cultura Sea diversa Y un carchense Que muestra la música afro Bien mostrada Espectacular Porque ustedes negros No tienen ni el zapato Le iba a decir Porque Calza cuatro Treinta y tres maestros Ni por ahí Tienen los negros Que van a tocar ahorita A tocar un tecno Tecno con tambores Es el afrotecno Hasta eso le hacen Que manera de moverse Esa momia virgen Diga Y a donde nos vamos A donde el amor Nos lleve Vamos, vamos Vamos entonces Vamos Nos vemos Nos vemos Y nosotros continuamos Desinformando en este programa Junto a la guapa Sofi Que por cierto En interno Me comentabas Cuando veíamos Las imágenes De los avances Que tú de pequeñita Te hacías algo Para un tratamiento En el oído Así es Cuando yo era pequeña Y me dolía el oído A mí me hacían Con un papel periódico Me enrollaban Y me ponían fuego Y ese humo Hacía que se me destape Que te pase el dolor Así es Me pasaba el dolor Y se me destapaba el oído La mente Todo Una especie de cono Bueno Para que veas Algo similar Capaz Basado en El conocimiento De ancestrales Una doctora La doctora Paredes Anita Paredes Ahora Es la que se encarga De esto que se llama La cono Terapia Y dice que te hace Un lavado completo De oído Completo El lavado que te hace Te saca todo Todo lo que tienes Ahí adentro Las ideas Todo te saca Bueno A Charlie Mejía También le ha sacado Hasta el exceso De valeriana Que se toma Vamos a ver Cómo le fue A nuestro reporte Hemos tenido casos En los que hemos sacado Motas como de lana Y hasta insectos Uy Este flaco Llegó diciendo Tengo un zumbido En la oreja Pero mirá lo que era Incluso a las mariposas Les gusta este lugar Este tenía una polilla Me dicen que por acá cerca Hay un lugar Donde a uno le destapan la oreja Le ayudan con una técnica De destapar Y luego ya escucha clarito ¿Qué técnica? Una de conoterapia ¿Conoterapia? Sí No, no Nunca he escuchado eso ¿No he escuchado? Ah, debe ser Porque le falta una conoterapia Por eso no escucha nada Muy buenas ¿Ustedes y la doctora? ¿Viene a hacerse Chequear los oídos? Oye, yo estoy con una molestia acá Que no oigo nada Por el izquierdo no oigo nada Por el derecho clarito Capaz que no se lavó Ah, sí Se lavó solo este y este otro no Ah, ya Entonces está bueno, ¿no es cierto? Porque me entra por la una Pero se me queda acá Se le queda ahí Hola Soy Anita Paredes Que gusto ¿Me puede hablar más fuerte por favor? Claro, no escucha No, nada El de acá es el que no me funciona Ah, bueno ¿Será que está sucio? Yo pienso que sí Hay muchas causas Por las que puede estar tapado el oído Ah, ya Puede haber zumbidos Puede picar Hemos tenido casos En los que hemos sacado motas Como de lana Y hasta insectos No, desde ahora voy a dormir Tapado las orejas ¿Ya se ha hecho otra vez? No Tiene como una especie De zumbido en el oído Es lo que ella Yo también escucho voces en la cabeza ¿Será lo mismo? Tiene que ver también Con la presión arterial Porque son voces de distintas personas A veces adultos, niños No sé Escucho hasta políticos a veces Bueno, eso ya es la conciencia La conciencia Tengo que revisarme también De pronto está bien negra Lo bueno es que acá te ayudan Te dejan huevito Le voy a hacer Es un drenaje linfático Vamos a utilizar las piedras frías Esto nos va a ayudar a descongestionar Ah, son piedras Ay, porque a veces que era pastilla Dije, esto ni siquiera con valeriana te pasa Esto es una piedra No, no es pastilla Y bueno, ¿qué vamos a utilizar ahora? Esto se llaman conos Estos conos están hechos de tela de algodón Y de cera de abeja Podemos ver que el cono es hueco Mira, ahí ya ingresó Entonces viene el nombre de conoterapia O de limpieza de oído con fuego También lo llaman Ah Porque vamos a aprender justamente el cono Es como la chimenea Va a salir ahora un vapor Un humito Un humito, sí Y junto con eso va a ir absorbiendo El cerumen que está en el oído Mira, ahora vamos a ver Que en el pabellón del oído Va a salir un polvo Un polvillo Son las esporas O las bacterias Digamos, que va sacando el sucio Que va sacando la conoterapia Mira ahora lo que va a salir Del cono Que es todo el cerumen Que ha salido de la orejita Del oído De la paciente Y dentro de esto Hay unas incrustaciones Como unos palitos de ahí Si tú puedes ver Aquí hay agua La paciente tenía agua en su oído Todo perfecto Ya está limpiecito su oído Sin dolor, sin nada Ahora sí se deja morder la oreja De quien quiera, ¿no? Sí, de mi esposa Y lo que sí debemos limpiar Con algodón O con la toalla Puede ser Es el pabellón Eso sí podemos Ah, la parte de afuera sí Pero en el huequito de la oreja Nada Nada que ver Usan palitos Usan esferos Sarararara Pero no Una zarandeada No vale esa tampoco Están lastimando el timpano Y cuando pica ¿Qué se hace? Bueno, cuando pica Simplemente aguantarnos Aguantarse un poquito Doctor, entonces ¿Será que me tengo que hacer Esa limpieza de oído? Porque si dices Que tienes un malestar En el oído Un poquito Y no me escuchas Entonces yo pienso O sea, sí Yo pienso que sí Digo, ajá Tienes que hacérselo Te sacas, por favor La camisa Y te vas a poner Una bata Ajá Ah, ya bueno Ya salimos Digo, ya salgo No, no hay que preguntar Nomás Charly, ¿qué haces? Dijo solo la camisa No, che Si la doctora dijo Que si estás mal del oído Te afecta el equilibrio De todo el cuerpo No, doctora Ya estoy listo No, Charly Por favor No, es solamente el oído Ajá Por si acaso Lo bueno es que antes del oído Te miman un poquito Ahora vamos a empezar Charly Con un breve drenaje linfático Ay, ay Despacito Te ponen frío en los ganglios Y luego fuego en la oreja Ahora lo que vamos a hacer Es introducir el cono Ahí, ahí está justo ahí En medio del oído Escucho que algo se quema Acordémonos que el cerumen es muy bueno para el oído Porque es nuestro medio de defensa El que se produce por las glándulas sebáceas El cono produce un efecto chimenea Que te saca todo Podemos notar en Charly En este polvo vienen mezcladas las esporas, bacterias, microorganismos Esto es lo que salió Charly de tu oído derecho Y mira, es bastante Tenemos algunos gramos aquí Mira ese color café que tienes en la punta Claro Todo eso era lo que estaba acumulado Y ese era el bueno Vamos a ver que sale del malo Este póngale doble cono porque acá no oigo nada Este está reforzado el cono Ah, ya bueno, menos mal Dale Charly, ya casi Vamos a introducir el cono en tu oído ¿Cómo te sientes, Charly? Bien, relajadito Es rápido Se demora entre 4 y 5 minutos Mira, vamos a ver qué es lo que vemos aquí Mira, aquí hay más cantidad que en el otro oído de polvo Vamos a ver lo que salió del oído izquierdo de Charly Mira, la cantidad de cerumen que encontramos ¡No! Y tú puedes ver restos ahí, ¿no? Charly, qué terrible ¿Qué es eso? No sé No, ¿qué es esto? Eso sale de tu oreja ¡Ay, no! Increíble, ¿eh? ¿De cuánto tiempo tenías acumulado esa charla? No sé Desde que cantaba en su generis Sabía que no eras necio ¡Estabas sordo! Doctora, ya le escucho clarito ¿Qué más será que tengo que hacerme? Bueno, tenemos varias terapias acá No solamente la conoterapia Mientras estabas en camilla Yo vi que sudabas No sé si estabas nervioso por el procedimiento Así que ahora vamos a tener que aplicarte un poco Del producto que nosotros ponemos para controlar el sudor ¿En serio? ¡Ay! ¿Pero por qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Es una aguja, no? Necesitamos de inyectar Déjame pinchar Ay, no, 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 no me da miedo Es que es la axila ¡Cuidado, Charly! ¡Para que no te huelan las alas! ¿No fue tan grave? No tanto Para que tú estés completo Tenemos la hidroterapia de colon Que es lo que hacían antes nuestros abuelitos De introducir agua Para hacernos el famoso lavado de colon Y para eso Parte del tratamiento Está en utilizar esta cánula Que tiene 40 centímetros Que la vamos a introducir En la zona rectal ¡Oh, la zona rectal! ¡Oh, caramba! ¿Tienes miedo, Charly? No, no, qué miedo No, no, no No, pero es que 40 centímetros No sé ¡Ya regreso! ¡Charly! ¡Es por tu salud! No, no, no Noticias Ella es Sofi Morales Como ya lo habíamos dicho En el programa Arquera Y además Una ingeniera ambiental Y por si fuera poco Tiene muchos proyectos ¿Cuál es uno de tus proyectos? Bueno, uno de mis proyectos Que ya mismo va a posicionarse Es una tienda electrónica Que satisface la belleza de la mujer Mira, justo estamos en el mes de la mujer Así que satisface todo lo que es La belleza femenina Y es una tienda de ropa electrónica ¡Oh, caramba! Ahí está completito Pero esperemos que te vaya muy bien Porque dicen que no hay plata Como ya más o menos anunciamos Que no hay utilidades Que no hay plata Que estamos quebrados por todo lado Entonces hemos dedicado Para terminar el programa Una película Para levantar el ánimo De confundidos No te olvides nunca de sonreírme amor Además es gratis Que bonita sonrisa Nos vemos Chao Chao Noticias 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 No, no, no Noticias Estresado Malhumorado Empieza la semana con noticias relajado Somos un clásico La gente lo pide Reír es gratis Dice Don Fide Suéltate Desinfórmate Ríete Esto me hace bien a mí Y también a usted Somos pasión Diversión Somos amor Pa' que lo disfrute Dentro y fuera de Ecuador Y dice Noticias 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 No, no, no Noticias Una producción MGBTV